Polarización en clase A-B Como hemos visto en el apartado anterior, un amplificador clase B, como el de la figura, introduce distorsión de cruce. Si observamos detalladamente uno de los transistores, vemos que esta distorsión se produce en la zona próxima al origen de la característica de transferencia, esta distorsión puede ser eliminada dando a ambos transistores una ligera polarización directa previa. Esta polarización puede ser con una tensión base emisor en reposo igual a la tensión umbral, que mitiga la distorsión pero no la elimina, o con una tensión base emisor algo superior a la tensión umbral que se la elimina totalmente. El nivel óptimo de polarización para que la distorsión sea mínima se determina generalmente de un modo experimental. En este caso, los dos transistores son complementarios y la polarización de T2 debe ser similar a la de T1. Para observar el trabajo conjunto de los dos transistores, debemos unir sus curvas características de manera que coincidan los puntos de polarización. Veamos ahora la respuesta ante una tensión senoidal de entrada. Podemos observar la variación de VCE útil de ambos transistores y cómo ha desaparecido la distorsión de cruce. Gracias por ver el video. Gracias.